Hoy que es Navidad Quise llamarte Para conversar Y decirte cuánto te haces extrañar Hoy que es Navidad Quise escucharte para recordar Los momentos gratos de ese tiempo atrás Y también para desear que el amor reine en tu hogar Que por siempre en tu corazón Haya sitio para amar Que todos tus planes y tus sueños Se hagan realidad Y que nunca olvides que te quiero igual Y también para desear Que el amor reine en tu hogar Que por siempre en tu corazón Haya sitio para amar Hoy que es Navidad Quise llamarte Quise llamarte Para contestar Y decirte cuánto te haces extrañar Porque hoy que no estés Conmigo Siempre tú estarás Y también para desear Y también para desear Que por siempre en tu hogar Haya sitio para amar Que por siempre en tu hogar Y también para desear Que por siempre en tu hogar Ey,的時候 mu timber Para que jazare E o por siempre en tu hogar Para que donde estés Contigo siempre quiero Estar Hoy que es Navidad Hoy que es Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias por ver el video!